Hablamos ahora del perfil de los egresados del nivel secundario de Mecenas. Nosotros estamos buscando que nuestros alumnos al recibirse tengan las competencias necesarias como para poder desarrollarse en su carrera universitaria con total soltura. ¿Y esto cómo se logra? Se logra a través de un proceso en el cual vamos trabajando fundamentalmente la calidad educativa. Este año en particular vamos a empezar a trabajar sobre exámenes de corte en los cuales vamos a medir efectivamente nuestros resultados en inglés y nuestros resultados en las materias lengua y matemáticas. Pero a su vez ya con anterioridad se viene trabajando en los últimos años con una especialización en las materias de matemáticas fundamentalmente donde la profesora María Teresa Vázquez desarrolla un programa que le permite su mejor inserción en la universidad. El 2011 es un año especial para ustedes ya que van a despedir seguramente con mucha felicidad a una primera promoción. Finalmente Mecenas despide a su primera promoción de ciclos completo y eso para nosotros va a ser un gran orgullo. ¿Qué diferencia Mecenas de otros colegios secundarios o por qué engancharse con la propuesta educativa de ustedes? Nosotros hacemos hincapié en dos cuestiones que son fundamentales. Cuando hablamos de valores no solo los hablamos sino los trabajamos. Y esto en principio en Mecenas tiene una larga tradición de ayuda o de trabajo social. Nuestros alumnos de sexto año y con anterioridad estando en otros cursos trabajan juntando ropa o haciendo visitas a asilos ancianos o entregando juguetes o preocupándose por distintas actividades de carácter social. Y esto es lo que realmente termina impactando en los alumnos. El segundo aspecto fundamental es no solo la preparación en inglés sino también en la preparación en filosofía. Si Dios quiere el año que viene comenzaremos a trabajar con filosofía a lo largo de todos los años. Ya hemos trabajado con nuestra primera promoción durante dos años completos y eso ha permitido que los chicos comiencen a aprender a preguntarse y a preguntarse sobre ellos mismos que es esencial para poder entonces emprender una vida próspera sobre ellos mismos.